Y bueno panas, ya llegamos aquí, vamos a ver cuánto tiempo podemos sacar en este... Repito Bueno, ya estamos de vuelta, segundo acto, ya sabes, todo tranquilo Repito Ya me vas a dejar comenzar Repito Y bueno mis cracks, este video si va a estar temprano en este evento Que la verdad me ha estresado demasiado Y también quiero decirles gente que si este video llega a 300 likes Voy a seguir trayendo videos diarios toda esta semana Si no llega ya no voy a traer esta semana Porque en verdad llevo 3 días sin dormir gente Me he estado quedando en el trabajo Hemos tenido pues, tenemos que estar al pendiente de algunas cosas No nos hemos podido ir nadie a descansar a casa Tenemos que estar bien alertas a algunas cosas Recuerden que no les he dicho en que trabajo realmente Más adelante tal vez lo pueda decir ahorita Pero bueno gente espero por lo menos un zombie live por todo este trabajo Ya que les digo me he dormido gente Llevo 3 días, parezco un zombie ahora si realmente Y luego me puso ahorita a grabar porque tenía un poquito de mi desayuno Tenía un poquito de tiempo Entonces dije lo voy a grabar rápido Y bueno que les recomiendo Les recomiendo mucho el personaje de MC Kelly O comandante Nova Ya que esta dinamita tarda demasiado gente En verdad estoy super molesto Aquí en el primer giro Bueno no es el primer giro Es como el giro número 30 Porque Ay que estrés con este evento Ojalá nunca vuelva a salir gente Se los juro gente Si vuelve a salir este evento En serio que No no gente yo me retiraría Es Ay no Aparte no he dormido gente Y me he estresado como No tienes una idea He sufrido He llorado gente En verdad El único consejo que les doy es No que no lo jueguen La verdad no se cuantos golpes les di a mi teléfono Estoy Ay no no gente no Pero como les digo Autos que les recomiendo Holyshot Wasterrop Bonnet Shaker Riprop Todos estos autos van super bien Con los cohetes propulsores Ya que el único poder que nos dan Es el nitro y los cohetes Con la Comandante Nova Me gusta mucho Esa combinación Porque bueno Si tienes a la Comandante Nova Lo puedes utilizar En esta parte de aquí Para que salgas acá Bien disparado De esta manera Pero Y si no lo usas A la Comandante Nova Puedes usar al MC Kelly Que ya sabes Te puede salvar Pues de la dinamita De algún poste Que esté ahí O algo O un bachecito Creo que te puede servir Muy bien el MC Kelly Si no tienes un buen control Como yo no tengo Un buen control Pero bueno Aquí en este intento Pues nos fue bien Hicimos este 58 717 Pero vamos a pasar A un buen giro Y bueno Aquí con el Wasterrop Me fue un poquito mejor La verdad Se puede hacer mucho mejor Mucho más tiempo Gente Pero les digo A mi me estresó Como no tienes una idea Espero que nunca Jamás Vuelva a ver Un evento así Porque en serio Ay no Es muy Muy nefasto El evento No se que les pasa De por si no he dormido Y toda me estoy estresando Por esto Y bueno Si no fuera por ese Poste que me estampeé Al inicio Fue un mejor tiempo Porque vean La vuelta fue Bastante bien La verdad me gustó Solamente porque al inicio Me estampé con el poste ese Si no fuera hecho Un tempazo más Más insano Pero les digo También el Wasterrop Va súper bien Aquí obviamente activas El poder de la Para que brinques De esta manera todo Y pues te puedes Ahorrar un poquito Más de tiempo Como les digo Si no me fuera estampado En estos lugares La verdad que fuera hecho Un mejor tiempo Pero me siento Feliz Porque bueno Tampoco los quiere dejar Sin video Como les digo La clave está En los cohetes Por pulsores No lanzarlos De una manera específica Como pueden ver Hicimos 55 583 Les digo Se puede bajar mucho más De hecho yo En un intento Que les voy a mostrar ahorita En este intento Podría haberlo bajado Al 53 Pero van a ver Lo que pasó gente Y es que una maldita bomba Me arruinó La 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 vuelta Y es en la Casi en la parte final De hecho es en la parte final Gente Por eso Veanlo como Fui bien insano Pero la última Curva De llegar a la meta Me pusieron una Maldita dinamita Y yo no me di cuenta Y me estampé Y me morí Pero bueno gente Espero les guste Ya sabes Déjame tu like Tu suscripción Vean como pasamos Bien insano Todo aquí Es que La estábamos haciendo bien Pero les digo Lo que falló fue eso No la última dinamita Pero bueno Como pueden ver aquí Yo mentiré de esta manera Pues el poder La comandante no va Y pues va súper bien Aparte con el Wasterrop Pues no para La velocidad que lleva Pero bueno Ahí sí me desilusiono Un poquito Porque pues les digo Que me pusieron La dinamita Al final Vean como vamos A cerrarlo gente Pero ya sabes Vamos por un like Van así Vean lo que me pasó Y ya sabes Y ya sabes ¡Oh!